Rá golpe, rá Por favor. Gracias. He is loyendoan. De nuevo choco. ¿!' ¿quién está listo? ¿Qué es lo que te entiendes? Me entiendes. Me entiendes a hablar de mi vida. En ese momento, me conté a mi trabajo. Me entiendes. Me entiendes. Me entiendes. Me entiendes. Me entiendes. Me entiendes a mi casa. Me entiendes a mi casa. Me entiendes a mi casa. Pero... Me entiendes a mi casa. Me entiendes a mi casa. Mi casa esment. Me vence a mi casa. Me entiendes a mi casa. Pero ahora... Cuando tú estás... ¿A la madre? Como me quiero tener? Me molesta... Te nena... ¿Pero te decirle a mi casa? ¿Pero te ira a tu? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.